Me llamo pa' lo próximo Voy congelado y con Jordán en los pies Cumpliendo mi propósito Nunca jugué que esto ni va a suceder Casi la pierde eh En la salida Para mi es corner Que complicado Ignacio Ignacio que tiene un taco El árbitro ni sabe que cobro Ignacio juega sin contexto Aparte No puedo seguir Seguimos por favor Sale La rana del fondo con Mauro Va saliendo el 14 ¿Dónde tenemos la rana? Acá está Maxi El que la buscaba El remate que va a salir entonces desde el fondo La rana Si Buen comienzo eh Muy bien Ahí Ignacio la saca al lateral Maxi es el 14 ¿El Maxi es el 14? Si Dijimos que le íbamos a poner otro nombre cuando hablamos con él Pero bueno Ahora está de titular ¿Está de titular? ¿Por qué está de titular? Habrá habido alguno expulsado en la volteada esta de... Acordamos que en la rana hubo piña eh Con MBS Apa Arregló el chino Sale Fabri Atención Se le fue al zurdo Se le fue a Fabri que no arrancó bien eh parece Dos minutos No hay cosa que... Peor que decir que no arrancó bien porque en la próxima te la manda No, tiene una pegada Fabri No, no Lo vimos en el calentamiento la gente que está del otro lado le decimos No hubo pelota que no haya colgado el ángulo No se ve la pelota cuando la patea Fabri Aparte Bueno Son 85 en la rana Si, un plantel largo el de la rana eh Difícil Ah, ya... Sabemos que el arquero Maurito Era Mauro El portero Enzo Muy peleado este comienzo de partido Félix La tiene la rana Pero todavía ninguno de los dos logró Llegar al arco con peligro A ver Javi Se equivoca en el pase el 32 señores Para mi ya se empieza a ver el nerviosismo de la semifinal eh Ah, puede ser Leito El chino se equivoca La cabeza de Machi Otra vez Leito salvando las papas Leque de a Machi se le fue largo el control perfilado El lateral será para el conjunto de... La búsqueda de Nacio Está Nico de titular en... No está Nico eh No Capitán del equipo Nico Basura Que lo mira de un costado A ver, le da arco a Maurito o no? Qué lindo, pides, pides Facu Pégale Primer llegada clara, podríamos decir, del partido Del Enzo De esta primer semifinal Enzo era Del Enzo Muy bien Que ahora la tiene de vuelta Controla Sigue con el balón Che que bien que la hizo Engancha siempre para ese lado Ahora frena, se la roba Ignacio El rebote queda para Nico, 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 Nico Machi, el arquero, el chino El chino El chino se gana, los aplausos de toda la gente que está al costado Quedó en el piso tendido Uy no, por favor No me diga que Fabri eh Uy El clima de tensión que hay en esta semifinal Que le duele al zurdo, ah Qué mala noticia sería para la Verdu Porque claramente la figura del equipo Y uno de los puntos más altos del torneo hasta por el momento Bueno, se mantiene en cancha, vamos a ver Enzo la perdió Fabri corre Perea, Fabri la ganó El lateral es para La Rana, señores Cuatro minutos, primer tiempo Cero a cero la historia Partido peleadísimo Semifinales de este torneo relámpago Organizado por la gloriosa Que estamos viviendo acá Desde el DOT Primera semi Ahora Villa Fiorito tendría que decir, loco Usted va a tener poco descanso yo, eh Acá está el primero Muy bien el chino Muy bien el chino, salvando las papas Javi, ¿no lo tuvo? Sí El Vichy Que ahora se hace cargo del corner Del tiro de esquina Le pega de afuera, otra vez el chino Otra vez el chino Empieza a llegar cada vez más La Rana Inclina la cancha Ahora sí Enzo, la pincha hacia adentro, Matzi, Matzi, Matzi Sí, el chino El chino El chino Que hace todo bien, parece, en este comienzo Tenemos seis Leito, qué linda pisada Y el toque posterior Le rebota Desparramado en el piso lo de fondo Muy buena pisada la de Leito, che Muy buena Leito, que ahora la pierde ¡Opa! Venía el rebote y el gol ¡Gol! Que la Rana lo hizo Beta Lo hizo Locho Que la robó en la mitad de la cancha Nico la peleó Muy bien por Beta 1 a 0 la Rana En cinco y medio, Facu Y acá está el empate Y acá está el empate ¡Gol! Muy bien, Maurito, la manda Al lateral Bueno, se despertó el partido En seis minutos, compañero Estaban dormidos Y se despertaron ¡El chino! Qué buen remate del arquero Bueno, le pegan todos bien, parece ¿Cómo arrancó el chino, eh? Es como ver un calentamiento de la selección de Brasil A ver Fabri ¡Javi! ¡Javi! Le abrió el chino El chino se queda con el remate de Elenso De Elenso Yo le digo, Elenso, ¿está mal? No, está muy bien A ver Fabri La puso muy bien hacia adelante Caía Ignacio Había falta de Maxi Y el tiro libre será para el conjunto de Verdun Comienzo de estas semifinales Le pegará el arco Yo si soy Fabri le digo, che, correte, loco ¿Cómo no le va a pegar a Fabri? Correte, pará, pero... Si no le pego a Fabri me voy Correte, así le digo yo Bueno, va Ignacio Va Ignacio, bueno Ignacio que lo juega para Fabri Mirá vos No le pudo dar de lleno, no pudo tomar violencia Ni siquiera pudo tomar vuelo esa pelota El lateral será para la rana que lo gana 1 a 0 Peleadísimo el partido igual, eh Partido digno de una semifinal Si, si El que lo ganará Será por detalles Nada más que por eso ¡Opa! Mirá vos lo que acaba de errarse Ignacio No, no No fue Ignacio, fue Mati creo No, que Mati Había sido Pablo, bueno el tiro libre Se empieza a picar Y claro, se aviva los muchachos y fijate que Maxi se le va encima a Fabri Porque saben que le va a patear el Claro Ignacio que la va a jugar con Fabri Le pega Ignacio el rebote En Nico Y el lateral de vuelta para la Verdu Que lo pierde 1 a 0 La van a jugar para el chino seguro Uy, viene para Fabri Acá está el segundo, eh Acá está el segundo Muy bien Fabri, eh Muy bien Fabri rehaciéndose Viene para Ignacio, muy bien Se viene Javi La jugada de Javi que armó Ahora frenó y la perdió Ganó el lateral, cedido por Leito Bueno el partido no es partido ya, eh A esta altura es partidazo Opa La falta fue de Ignacio El árbitro que dejó seguir Leito Está jugando al límite, eh La jugaban para Fabri Se equivoca el 12 nuevamente Que era Matías Quien había errado ese mano a mano, Facu recién Era Mati El lateral es para la Rana Se hace rápido Leo, el autor de gol, Fabri Para Ignacio, para Ignacio, para Ignacio Gigante Enorme, Mauro Se empieza a convertir en figura, eh Acá lo tiene Mati y otra vez Mauro Desde el piso de esta vez El lateral que se hace rápido No deja un segundo de intensidad del partido Se toma de la pierna derecha Mauro Habrá saque de meta Será para la Rana Que tiene en las medias, la actitud no se negocia La tiran larga El lateral será para Verdu Lo busca Leito, bien volviendo Nico Leito Leito El chino que ya le pegó y tuvo una clara ¡Golazo! ¡Gol del chino! Empata La historia para Verdu Gracias al chino En nueve minutos la historia está en uno Partidazo El chino que Venía siendo importante también para Verdu Atajó dos, tres pelotas buenas Y ya había avisado de dar la distancia Entró Nico La juega hacia atrás Nuevamente para Nico El capitán El capitán El capitán El capitán A ver que hace Mauro Que también tiene buena media distancia Chupe Nico Otra vez para Nico Le pega al arco Hubo un roche Sí, ese es corner Es corner Le dijeron a Mauro que le pegue Y le pegó nomás Quedó dolorido el arquero después de esa Leo Va buscando el ángulo de tiro al 14 Se equivoca Enzo, rebota en Fabri Y el lateral será para la rana nuevamente Tenemos diez minutos Parte final Queda Enzo Qué lindo amague Otro más en el camino Bien por Leito en esta Y se viene Ignacio Se viene Ignacio Frenó ahora Volvió, retrocedió La cambia hacia la derecha Tardaron mucho, vio Y cuando tardan mucho Pasan estas cosas Sí, pero lo tuvo La Verdu De contragolpe, podríamos decir No quiso salir rápido Qué parejo está el partido No, hermoso Fijate que Ya se juega Con mucho más orden Que los primeros partidos Claro, partido de ajedrez La recuperó Fabri Fabri, gol Gol De la rana Fabri, señores Ahora sí La historia dos a uno Para Verdu Gol de Verdu Bata caso de la Verdu Sí Lo dio vuelta Con gol de Chino El gol de Fabri Dos a uno la historia Pelea Leito La jugaron para Nico Tiene el empate Y el Chino El Chino se queda con el empate De El conjunto De la rana Bueno Qué partido de ambos arqueros Sí Chupe El pase corto Qué bien que la hizo lindo pie a pie Acá está el empate Y cierra Fabri Otra vez convirtiéndose en figura Pacu Los arqueros Las figuras Y la Verdu que ahora Le digo La Verdu está haciendo un partidazo Para ganarle hasta ahora a la rana Sí, sí, sí Un partidazo Con mucho orden El remate Y el Chino El Chino Bueno No, no, el Chino No, no, pará El Chino tapó unas pelotas sensacionales Es una muralla, eh Impresionante Ahora córner Se hace rápido A ver Mauro La juega para Chupe Se toma su tiempo la rana Eso me gusta A pesar de Pero fijate que se cierra bien la Verdu Es cuando no tiene la pelota Sí, sí Partido inteligente de la Verdu Que lo perdía 1 a 0 Que lo gana 2 a 1 Le pega de afuera Mirá vos No le pudo quedar nunca el rebote La falta fue de Mati Cobró... Ah, no Saque lateral Bien Será paralelito Lo hace rápido Mati Chupe Le pegaron Sin querer El tiro libre Perdón Saque El lateral será para el conjunto De la Verdu Lo hará Leito Chino La pide Mati Rebotaba Mati No le pudo dar bien Le quedó doliendo el tobillo Y el partido interrumpido nuevamente en 13 Quedan 2 minutos Facu Se termina el primer tiempo La Verdu Aprovechó la que tuvo Tiene un Chino que está metidísimo Y una de las figuras del torneo en Favri Que no solo Convertió el segundo gol Y es importantísimo en la parte ofensiva Sino que Lo hemos visto en 2 o 3 cierres también Dando una mano abajo Saca la rana Se juegan los minutos finales Enzo Mauro Enzo Nuevamente para Mauro Que ya tuvo una Y no le pudo dar bien Hasta la mitad de la cancha va el arquero Así se refugia la Verdu Enzo Se viene Mauro Pateaba Chupe Tremendo el bloque defensivo de la Verdu Si, si, si Bien cerrado atrás Es un partido de ajedrez ahora No tiene espacio La rana Chupe Mirá como la mató Chupe Tremendo Distinto Se pinchó la pelota Si, es increíble Ema Otro de los cambios Pepe Se equivocaba En esta intervención Y la apertura por el costado izquierdo Se irá para que salga El conjunto de Verdu Que lo gana 2 a 1 Ignacio La rebotaba Pero queda corta Buscaba a Leito Viene Pepe La juega hacia la izquierda Volvía Era para darle Y ahora Opa Le dio Nico ¿Sabes qué? Lo habían bajado a Nico ¿Amarilla? Y si, lo habían bajado a Nico Te digo que si era de otro color No estaba mal Toma represalia De lo que pasó me parece Facu Quedó sentido Leito Se termina la primera etapa Sacará Este tiro libre Y se va a terminar La etapa inicial Falta caso esta hora Por el momento la Verdu Lo dio vuelta encima Lo perdió 1 a 0 Lo perdió 1 a 0 Y lo está ganando 2 a 1 Partido friccionado Peleado Trabajado Por la Verdu Partido de alta De alta calidad Facu A ver Ignacio Rebotan Pepe Señores Lo termina el árbitro Que dio algunos segundos más La primera vez que adiciona algo El árbitro 10 segundos Sí 10 segundos 10 segundos por lo menos Espero que no lo hayamos quemado Ya veo lo que gana Pepe Yo no quiero decir nada Uno lo terminó 40 segundos antes No vamos a decir cuál Se juega La etapa inicial Facu Uh mirá quién entró El espílogo Hubo un cambio Entró una de las figuras de la rana En el primer partido Exacto Buscaba la pelota Fabri Ganaba La posición La jugó bárbaro sin mirar Hizo la de Ronaldinho Era larga La entrega para Emma ¿Cómo se llamaba? Y lateral se iba para el conjunto ¿Nicuera? Sí A ver Facu Complicada la historia hecha Vamos a la pieza Nico Le dolió la vida al chino Otra tapada genial Del chino La está rompiendo el chino No, no chino cosa seria No se animó a pegarle nunca Mauro Mirá Mirá Nosotros no teníamos que ir a Enzo el 14 Pero no sabemos Enzo Tenemos que ser capaz que cambió camiseta con otro ¿Viste? Dice Emma atrás Vamos a darle la derecha Te decimos Emma Porque atrás dice Emma Ok Bueno Fabri y el lateral Gana la Verdun 2 a 1 Uy, salió el hijo Se regó el chino Sí, sí, sí Emma La recupera Leito La peleaba Nico La gana Nico Se la lleva con gran fuerza Nico Había falta anterior de flecha Del zurdo Sí De Fabri Y el tiro libre será para la rana Segunda parte Minuto final Te digo que la Partido de ajedrez es esto 2 a 1 Cerradísimo El que tenga menos errores Va a llevarse el partido La perdida Emma Ignacio El rebote y gol Fabri Gol De Verdun 3 a 1 El gol lo hizo Fabri Luego del rebote del arquero 1 Y la historia está 3 a 1 ¿Es Batacaso? Sí, puede ser para mí A ver, yo pregunto ¿Es Batacaso la Verdun 3 a 1 a la rana? No, esperado Ah, esperado Perfecto, perfecto Entonces está cumpliendo Ah, perfecto La Verdun ¿Sí? ¿Puedo opinar algo? Sí, pero... Sí Para nosotros Un poquito más de conocimiento Vería a la rana un poquito Porque vos A mí me sorprende Ahora la pelota que tapa el Chino Por eso Figura Sí, sí, sí Discordia en el grupo de la Gloriosa Para la Gloriosa está... Sí, hay un desencuentro Y cuidado con Achel, eh Porque te va de atrás No vamos a contar lo de... No te pelea con Achel porque va de atrás No vamos a contar lo de las piñas entre Achel y Agus En el fondo Bueno, el Chino quedó dolorido Claro, le duele la mano, no para de atajar pelota el Chino No, el Chino tapó... Impresionante Varia Es increíble, eh Le duele, eh Le duele al Chino Le duele de verdad Es una máquina Impresionante Es una máquina Yo le voy a preguntar si tiene los sábados libres, eh Es una máquina de tapar pelota A vos ni te pregunto porque... ¿Te puedo prender fuego acá delante? No, no, pará ¿Cuántas veces te pedís que vengas a jugar a la pelota? No, varias Nunca nadie me rechazó tanto en mi vida Como vos Yo Recuperado El Chino Levanta, ok, ok Dale pulgar para arriba el Chino Es lo que es el Chino Que es la figura de este partido El Chino está metidísimo y nosotros le rompemos los huevos Ahí está Mauro ¿Cómo se posiciona? Todo es increíble El remate Y la pelota que se va cerca del palo izquierdo Había sido Pepe Ignacio El taco que no prospera Le queda a Nico Sabés que Mauri está cansado Sí Ya dijimos que no tiene mucho recambio Verdu Porque Moto Moto está grabando mucho Moto Moto está grabando y grabando El que se la agarra a Nico Moto Moto graba, graba pero no entra Un minuto Lo vimos en el principio Y nunca más Le dito que se apura Que ya les cuento Y casi me pega a mí Y casi me pega a mí La calentura es porque era lateral Sí, sí El árbitro dejó seguir Claro Ignacio Decí que no es fútbol porque se llamaba un quilombo bárbaro Un lío bárbaro íbamos a tener La que se venía No, no, no Toda la gente ahí Moto Moto con el celular Veníamos todos Ignacio La pincha Mirá vos Impresionante Media vuelta de Ignacio Casi mete un golazo Sí Te lleva puesto Ignacio Hay que aguantarlo Ignacio Hay que aguantarlo Ignacio La vienen jugando Es que ven que la bajó Acá está Nico, Nico, Nico Gol Descuenta la rana, señores Lo hizo Nico Ahora Emanuel la bajó como si tendría No sé que tiene el azul ¿Por qué Emanuel entró en el segundo tiempo? Igual No me quiero meter con el técnico de la rana Quieren dar ventaja El chino 4 3 a 2 la historia 3 a 2 Pateaba el chino El despeje Leito que saca El 10 que se pone el mameluco Y empieza a trabajar también Ema Lo bajaron La falta fue de Fabri Se pelean los habilidosos Y el tiro libre será para la rana Tenemos 4 y medio Casi 5 Facu Falta todavía Sí, falta Mirá que lindo No, que hizo Ema No, la veo bárbaro No, la veo bárbaro Nico Y el saque de meta Nico se hacía al vivo El córner será para la rana Algunos se quejan Yo podía hablar Yo podía hablar Yo les dije en el comienzo Que estaba cerrado Cómo estaba la red Me da razón Llamate al Juez de Línea Vos Yo me acuerdo Se viene la rana Nico Nico que Le ha puesto muchas ganas En el segundo tiempo Nico Le ha puesto el equipo al hombre El Capitano Y el Capitano El córner de Nico Casi Olímpico Casi Olímpico Le queda Fabri Pasó 3 Ema Otra vez el rebote para Ema Gol Ema Gol Ema Gol Ema Gol Ema señores Hoy no Hoy no Hoy no Hoy a dormir rápido Hoy 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 Mauro Que ha sido poco protagonista En el segundo tiempo Eso quiere decir que El protagonista fue Gol Ignacio Gol de Javi Gol de Javi Lo da vuelta La rana Que ahora está a 4-3 Y se viene Verdus Pelea Ignacio Cerca del palo derecho Bueno Ah pero como se armó el partido Ignacio dice que cobre una Pero La rana lo da vuelta La rana lo ganaba La rana después lo dio La rana lo ganaba Si Se lo dieron vuelta Si Ahora ¿Lo dio vuelta otra vez? Otra vez lo dio vuelta Impresionante Y me cayo porque casi viene El empate Y la salida será desde el fondo Maurito no cueva No se va a tomar todo su tiempo Mauro Aprende de los Grandes porteros Yo te digo ¿Sabes que cambió en este segundo tiempo? Ema El ingreso de Ema Se levanta Maurito No tenía nada me parece No tenía nada me parece Quería enfriar el partido Se viene Pepe Qué bien la abrió Pepe Mirá con la punta La pelota La rana ha crecido demasiado En el segundo tiempo Pepe La devolución Opa Qué bien que la hizo Javi Mirá tres dedos El chino Cortó friambre el chino Leito la pelea Ema Qué fuerza tiene Ema A pesar de ser flaquito La constestura Flaca Qué fuerza que tiene Ema Leito la Parecía que la perdía Ganó una falta Ay se le fue Se le fue Se le fue La falta era de Enzo La salida Era rápida Pero Ignacio Pero Ignacio que no tiene número Amor Amor está Amor está El bici Lo cambia por Nico Lo que saque de pie Necesita más de Fabri Verdua Ha desaparecido Estos últimos minutos Chino Ahora sí viene Fabri Le gritan Le gritan Le gritan No me han costado ahí ¿Cuánto va Regator? Y del segundo tiempo Tenemos ocho y medio Ah falta un montón Sí falta la mitad Ok Falta la mitad La busca Ema Cae Ema Se viene Verdu Ignacio Ignacio La aguantaron Grandísimo Ignacio Mirá vos Era el empate El que no tiene número Salida desde el fondo La pelota que viene para Nico Se viene Fabri Dejaba a Nico en el camino La recupera Chupe Que volvió al campo Sigue Chupe Que no ha hecho un buen primer tiempo Y volvió a buscar revancha Vio como son los buenos jugadores Sí, sí Tienen que aparecer en estos momentos Los buenos Pepe pateaba Y el saque será para el conjunto De este hombre Ema Que ha entrado y cambiado la historia Está ganando la rana Ay, le rebotó a Nico Y ahora sacan para Fabri Corre Fabri, corre Fabri Y no llegará Está muerto Fabri me parece El poco recambio de Verdu Lo marcamos en el primer partido No se mueve nadie Nadie quiere entrar Y nadie quiere salir también Es así la historia ¿Vieron? Cuando están todos los mejores adentro ¿Sabes cómo es? Sí, 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 obvio Es así Ignacio Leito Jugaba para Fabri Cortaba Chupe Lo van a comer Al hombre de la rana Que pelea toda Entonces no se estaría dando la lógica Según Axel Claro, está ganando Abus Ese vuelo Leito Bien por Ema Se juntan los grandes jugadores Chino Disipatía Chino La juega hacia adelante La pelean para Ignacio Gana Ema Y ya la viene teniendo el arquero Que es Maurito Se viene Ema Pelota dominada Sigue Ema Sigue Ema Se tiró al piso Leito Cobraron la falta En la infracción El tiro libre Que será para la rana Sí, porque cuando se viene Ema Pensé que iba a optar por el remate Quiso ser generoso Buscar el pase Y hay tiro libre Peligrosísimo, eh Es indirecto, creo Porque fue piso ¿Para quién, Facu? Para la rana Para mí No, no, si entiendo la pregunta Para mí es Chupete, eh Para Chupé Se ha entendido Mauro La pelota viene para él Ahora sí la abre para Chupé Afuera Le da una vida más Tenemos diez y medio Se termina la historia Últimos minutos Pelea Verdu Que estuvo al frente En el marcador Se equivoca en esta Leito Nico La pelean para Ignacio Ignacio, Ignacio la hizo bárbara Es roja Es roja para el arquero También para mí Aunque había un hombre en la línea A ver qué dice el árbitro A ver Amarilla Nooo Se equivoca Para mí también se equivoca Ahora La fantasía que tiene Ignacio Lo esparramó La mente fría En el momento justo para él Que hizo todo bien Y para mí el arquero también falló Era roja Era roja El arquero sabía que se equivocó Y lo tenía que bajar Porque era gol Ahora De todas maneras Mirá el tiro libre que tiene Fabri Ideal para perfil zurdo Para el chino Parece que la va a jugar no? No, el directo de Fabri Bueno Vamos a ver qué onda Lo primero es que está muy dolorido Ignacio Ahí se levanta Más allá de eso Ignacio se tiene que levantar rápido Sabe que su equipo pierde Con la organización se enoja a Ignacio Tres minutos quedan Para que se termine la historia Y Verdu está perdiendo Y no le conviene hacer tiempo a Ignacio Fabri Fabri Que pide a alguien cerca Bueno la van a jugar corto para el chino para mí No hay distancia suficiente Ignacio el rebote No va a llegar Nico Y el saque lateral será para Verdu Minuto y medio final Hay que seguir Ignacio ahora porque Es calentón El taco que no prosperó Le queda a Nico La aguanta Nico Para mí era falta El árbitro no ve lo mismo El partido que se calienta La tiene Chupe Marca Chupe Le queda para Fabri Recupera Emma La juega para Nico Va a ser la personal Sigue Nico Hasta acá le dijo Leito Cambio pide Nico eh Cambio nada más Alan no? Alan El primer gol del torneo Alan Chupe Que bien Chupe Pelea con Leito Le queda desde afuera Probaba Emma Le pegaron fuerte che A Fabri A Fabri Le dio Alan Claro la pelea es porque no le quieren dar la pelota Se hacen los vivos Hay que bajar un poquito muchachos Es una cadena final Es una final Dos minutos y medio queda Se termina la historia Firma Nau Nau muy preocupado eh Por el descontrol Si hay piña no pasa nada Me acuerdo eh Esto no le conviene a Verdu A Verdu no le conviene Es así El que está perdiendo es Verdu No le conviene para nada Fabri está Desencajado está El chino que lo quiere volver a Pelea conmigo le dice el chino a Fabri Se pelean entre ellos siempre No lo pueden frenar a Fabri eh Y si se tiene que poner Así chino porque está desencajado Fabri A veces hay que demostrar en la cancha Vos creo que dijiste algo importante Que Emma es el mejor jugador del torneo Y es porque el contexto En ningún momento lo sobró En ningún momento Aparte lo de Emma ¿Sabés por qué lo menciono? Es porque Creo que es el jugador Que más diferencia ha marcado Para su equipo La Rana es un equipo Con Emma en cancha Y otro sin Emma en cancha Ahora justamente la falta de la de Emma Se termina la historia Quedan 30 segundos Tiene que dar por lo menos dos Ignacio Chupe la manda al lateral Minutos finales Se termina la historia Ignacio Lo marcan dos Tira una fantasía Le queda a Fabri Lo van a ir a buscar a Fabri Lateral seguido por Chupe Se hace rápido El chino El chino Le pega el chino Rebota Desde afuera La van a correr y va a llegar Y si, 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 si Travesaño El chino Emma Gol de Emma Y el pase a la final se lo da Emma 15 cumplidos La Rana Lo gana 5 a 3 Emma Mente fría Mente fría Corazón caliente para él Y el pase a la final de la Rana Parece sentenciado Fabri Facu Que gol que hizo Hay que hacer con lo caliente que estaba el partido Félix Hay que hacer eso eh Fabri el remate señores La Rana La Rana Villa La Rana Se mete en la final Y lo dijimos Seema Uno de los mejores jugadores del torneo Sin dudas eh Un gol Que vale muchísimo Ahora seguramente le van a dar un premio al Facu Nosotros nos vamos, nos despedimos Vamos a ver que Que pasa con nosotros equipo Esperamos con la siguiente Dime Haciendo los Riders La gata en el baile Dripiando y goceando Saliendo en los flyes Escupiendo falles Estoy lejos de alcance Siempre estamos en nota No preguntes como se hace